Y con Wake Up TV seguimos acá desde La Rústica, almacén de bebidas en Señor Espacio y ahora nos metemos en el rubro entrevista porque estamos acompañados de Emilia Maglione. Bienvenida, Emilia. Ella es fotógrafa y comunicadora. Y bueno, estuvimos investigando un poco tu trabajo, viendo, la verdad que te felicitamos por todo lo que haces. La verdad que nos llamó mucho la atención. Déjame decírtelo. Y bueno, básicamente vos haces fotos de perfiles y paisajes, ¿no es así? Sí. Son como los dos tipos de fotografía que más... Es lo que más me gusta. Es lo que más te gusta. Sobre todo el retrato es como mi especialidad en retratar personas y porque, no sé, me siento muy atraída naturalmente hacia la figura humana y representar sus emociones. ¿Cómo descubriste esta vocación, podríamos decirlo, no? Recién Gastón mencionaba que sos licenciada en comunicación social y también fotógrafa. ¿Qué es lo que te llevó primero a...? Sí, empecé estudiando comunicación y me especialicé en el área audiovisual. Y siempre me atrajo la parte de la imagen, ¿no? Entonces... Bueno, que es un gran complemento para la comunicación, digamos que son... Sí, van un poco de la mano. Van de la mano, sí. Y ahí hice un curso básico. Después hice fotoperiodismo y una cosa fue llegando a la otra y bueno. Y acá estás entonces. Sí, acá estoy. Bueno, y también compartís tus imágenes en las redes sociales con la gente. ¿Te gusta mostrar tu trabajo o son más bien las... Estoy un poco... Retraídas. Un poco retraída. Pero sí intento demostrar un poco porque bueno... ¿Hiciste muestras para el público de tu trabajo? Sí, participé en un par de muestras. Una relacionada con una cosa íntima de mi familia. Otras relacionadas con esto de la tecnología que nos está empezando a invadir cada vez más. Estamos totalmente inundados de tecnología. Hace un rato, bueno, estuvimos viendo fuera de cámara un par de trabajos que hiciste de retratos. Que seguramente ahora la gente los está viendo también. Sí, esperemos que lo puedan ver. Esa gente que vos retratás, ¿cómo la elegís? ¿De dónde la sacás? Por decirlo así. ¿O cómo te inspirás con estas personas que decidís retratar? Y a veces un poco por amistades, que uno siempre conoce gente y se va relacionando y otras veces un poco... ¿Por qué están en la cámara? Sí, hay gente que le gusta y hay gente que no. Pero bueno, vos vas como generando un vínculo con esa persona y la retratás. Y por ahí es como más azaroso. Conocés a alguien y si tenés más, le pedís sacarle un retrato. Hablando del vínculo, ¿cuán importante es la química entre el fotógrafo y el retratado, digamos? Es necesario que fluye la energía, ¿no es cierto? Eso se transmite. Sí, eso es como lo más difícil de trabajar, ¿no? Porque tiene que romper un poco el fotógrafo, tiene que perder un poco la vergüenza y el fotógrafo también. Romper alguna barrera quizás que... Esa es la parte como más... Claro, que limita. Sí, que más hay que trabajar normalmente. ¿Y con un desconocido es difícil romperla o incluso hasta a veces... O todo depende de la persona. Hay como menos prejuicios quizás con alguien desconocido. Depende de... Sí, depende mucho de la persona y la relación que generes con esa persona y... Y bueno, a veces no se genera ningún vínculo, pero igual la foto sale y está buena. Porque, no sé, algo hubo. Magia. Algo Google. También, Emilia, anduviste de viaje e hiciste un registro fotográfico de las distintas ciudades que recorriste, ¿así? Sí, estuve un año viajando. Estuve viajando por México, por California, en Estados Unidos. Estuve viajando por España y por Marruecos. Y bueno, aproveché para sacar todas las fotografías que podías. ¿Paisajes? Mucho paisaje, algunos retratos, un poco de foto más documental. Aproveché, ¿no? Bueno, y quisiera ver esa carpeta, entonces, porque la verdad me imagino... Hay que verla, hay que compartirla. Acabo de llegar, acabo de llegar, así que... Debe ser... Bueno, te queda un trabajo, digamos, por delante para... Sí, 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 totalmente. Sos de seleccionar, eliminar, trabajas las fotos, digamos, haces como un retoque de las fotos o te gustan... Sí, un poco. Sin filtro, como se dice. Me gusta editarlas, pero poco, no tanto. No, no, una edición, todo. Intensa. Bueno, Emilia, desde ya, agradecerte por acercarte acá a Wake Up TV. La verdad que es un placer ver tu trabajo. Acá lo estamos compartiendo un poco de este espacio. Y bueno, despedimos de esta foto comunicadora. Y nosotros seguimos acá con más, con Florcita, Wake Up TV. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracius de esta foto!